Hola, muchas veces te va a pasar esto, necesitas un elemento, por ejemplo en este caso queremos hacer las fundaciones de nuestro proyecto, entonces vamos a fundación aislada y nos dice que no hay familia cargada, entonces vamos a cargar una y vamos a ver qué es lo que tiene Revit. Y lo que tiene Revit en realidad es una porquería, salvo la de los pilotes que puede llegar a estar interesante, el resto se aleja bastante del tipo de elemento que nosotros queremos usar. Yo no puedo usar esta zapata porque esta zapata no es la que yo uso. De los distintos tipos de zapata, por ejemplo, yo uso la piramidal. Y si yo pongo la recta en lugar de la piramidal, a la hora de hacer el cómputo métrico, el metraje, la cuantificación, como lo quieras llamar, me va a calcular mucho más hormigón del que realmente necesita. Eso sí estás, o mucho menos, eso sí estás trabajando y ya pasaste la facultad. Si estás en la facultad, encima tu profe te va a decir, esta no es la zapata que yo le dije que use, quiero que use esta, la piramidal. Bueno, ¿qué es lo que hace todo el mundo en este momento? Empieza a buscar urgentemente en internet zapata piramidal. Entonces se ponen acá zapata piramidal, se van a RevitBeamCity.la, qué sé yo, y se ponen a bajar familias, 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 que no conocen qué parámetros tienen, no saben quién las hizo, no saben absolutamente nada. Entonces, esta no es la forma de trabajar. La forma de trabajar es generar nuestras propias familias. La creación de familia pareciera que está destinada a los dioses del BIM, a los cuales nosotros, la casta más pobre y rudimentaria del BIM, nunca puede acceder. Y es mentira, en realidad hacer familias no es tan difícil. Hay familias más fáciles y familias más complejas y familias complicadas, que no necesariamente tienen que ser así de complicadas. Así que yo me he propuesto, en este curso de Revit para YouTube, enseñarles familia junto con el Revit. Te puedo asegurar que este video vale oro. Miralo, igual yo te dejo los archivos para que los descargues si vos los querés usar, siempre y cuando tengas Revit 2021 o en adelante, ¿no? Pero lo ideal sería que las hagas. Yo te acompaño. Bien, vamos a empezar a hacer nuestra familia de bases aisladas. Vamos a llamarlo base aislada, zapata aislada, fundación aislada, cimentación aislada, como la quieras llamar, pero aislada. Y vamos a hacer la que es piramidal. Entonces, para eso, primero nos vamos a cerciorar de que no exista, ¿no? Reciente lo mostré, pero ponemos aislada. Nos dice que no encuentra familias que hay que cargarlas. Las vamos a buscar y la que correspondería, si estuvieras trabajando en inglés, la vas a encontrar acá, dentro de Structural Foundations. Y de ahí, la que corresponde es la Footing Rectangular. Porque todas las otras son los encepados con 4, 5, 6, hasta 9 pilotes. Y después hay más encepados y demás. Y nada, no está la que nosotros queremos. Entonces, en vez de salir a buscar corriendo una familia, vamos a hacer la nuestra. Hoy te voy a enseñar a hacerla. Para lo cual, vamos a hacer File, New, pero en lugar de ponerle un nuevo proyecto, vamos a hacer una nueva familia. De hecho, fíjate que cuando abrimos el Revit, tenemos dos New para hacer. Un New Model y un New Family, o Open también, ¿no? Es decir, el Revit está dividido en dos. Por un lado, los modelos, y por otro lado, las familias. Lo que queremos hacer ahora nosotros es una nueva familia. Y para eso vamos a hacer New en Family. Una vez que hacemos New en Family, nos va a pedir que utilicemos una plantilla, un template sobre la cual hacerlo. Porque las plantillas son distintas en función de lo que vayamos a hacer. No es lo mismo hacer una familia de puerta que hacer una familia de bases, por ejemplo. Para una familia de bases necesitamos una plantilla de bases. Revit trae todas las plantillas, y si no, hay plantillas genéricas también. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo en inglés. Y vamos a buscar el que dice Metric, porque la estamos haciendo en Metric. Nunca vayas a poner un Imperial. Metric Structural Foundation. Esa sería la que tenemos que usar nosotros. Como probablemente tengamos cargadas las del español, y vamos a empezar a amigarnos un poquito también con nuestro idioma, vamos a buscar en español, porque yo también tengo cargadas en español mis familias. Así que voy dentro de Family Templates, a donde dice Spanish, y busco el que diga Cimentación Estructural Métrica. Es lo mismo, en realidad. Vamos a abrir este. Nos aparece como pantalla lo siguiente. Dos ejes. En realidad no son dos ejes, son dos planos. Son dos planos de referencia. Revit trabaja muchísimo con planos de referencia, solo que nosotros lo vemos como ejes porque lo estamos trabajando desde arriba. Supongamos que este es el centro de nuestra base. Es el eje por donde vienen las fuerzas de nuestra columna y van a repartirse en toda la superficie de esta base. Lo primero que vamos a hacer es grabar la base. ¿A dónde la vamos a grabar? Bueno, la podemos grabar en la carpeta en donde están nuestras familias, o la podemos guardar en algún otro lugar que no se pierda. Así que yo voy a hacer File, Save As, Family, y lo voy a guardar acá en esta carpeta que se llama Familias, y a esta le voy a poner Zapata Piramidal Centrada. La guardo y empezamos a construirla. Para construirla tenemos que generar en primer lugar una extrusión. Esta extrusión que vamos a generar nos va a dar la primera parte de nuestra base, para la cual hago una extrusión. Vamos a hacer un rectángulo y vamos a poner este rectángulo más o menos por acá, que el centro esté dentro de nuestro rectángulo, y le voy a dar OK. Esto obviamente no está bien, pero es para que entiendas qué es lo que vamos a hacer. Fijate, si nosotros vemos esto en 3D, tenemos este elemento. Esto es lo que acabamos de hacer. Y esta extrusión tiene seis caras, cada una de las cuales se puede modificar de estas flechitas que están acá. Pero, para controlar nosotros estas dimensiones, es decir, cuánto mide cada lado de esto, cuánto mide la altura y demás, tenemos que necesariamente poner parámetros. Elementos de restricción que restrinjan las medidas de esto a determinados parámetros que nosotros queremos. Entonces, fíjate, es muy fácil. El sistema es así de simple. Vamos a Create, Reference Plane, o plano de referencia, y vamos a marcar un plano de referencia vertical por acá, y otro plano de referencia vertical por acá. A su vez, vamos a dibujar un plano de referencia horizontal por acá, y otro plano de referencia horizontal por acá. Muy probablemente, la plantilla que hayas elegido esté en milímetros, así que este es el momento de pasarla a metros, a centímetros, a lo que vos quieras. En este caso, yo lo voy a poner en metros, así que voy a Units, y le digo que el largo lo maneje en metros y con dos decimales. Si lo pones en milímetros, también está bien. Revit automáticamente te calcula las unidades y las convierte a las unidades que tengas en tu dibujo. La cuestión es que estos planos que están acá se pueden mover, ¿ves? Yo puedo seleccionar uno y moverlo, puedo seleccionar otro y moverlo, pero esto no afecta en nada a las medidas de nuestra base. Acuérdate que estamos en planta. Entonces, lo que voy a hacer es alinear cada uno de estos planos con su correspondiente lado. Entonces, por ejemplo, voy a alinear este con este. ¿Y ese candadito que te apareció ahí? Este candadito lo que hace es vincular este lado al punto al que acaba de llegar, en este caso, al plano de referencia. ¿Y que ya está ahí? No, no está, porque fíjate que yo puedo seleccionar este elemento y moverlo sin problemas, o puedo seleccionar esto y también moverlo, y no por eso se está moviendo este borde. ¿Y entonces? Y entonces, hacemos de nuevo alinear este con este y hacemos clic sobre el candadito. ¿Y si me olvidó? Si te olvidás, ponele que vos haces este con este y te olvidaste de hacer el clic con el candadito. En este te acordaste y en este de acá también te acordaste. Vas a ver que al mover este plano, se mueve el borde de tu rectángulo, pero al mover este no se mueve. Sí, porque me olvidé. Claro, bueno, en ese caso haces lo mismo. Podés o bien hacer clic acá y luego en el borde y te va a aparecer el candadito, o bien, otra forma también es llevarte este límite lejos del lugar a donde tiene que estar y volverlo a llevar manualmente hasta ahí y también te va a aparecer el candadito para que lo apliques. Genial, profe. ¿Y qué más? Bueno, hay que acordarse que estos son nuestros dos ejes principales, ¿no? Este y este. Y supongamos que yo quiero que esto tenga, para empezar, no sé, 70 por 70. Entonces lo que voy a hacer va a ser definir dos parámetros. Para definir dos parámetros, en este caso tienen que ser, como son parámetros dimensionales, tiene que haber una cota de por medio. Entonces yo quiero definir la distancia que hay desde acá hasta acá como un parámetro, que en este caso tiene 1,64. Y nosotros queremos que tenga 70. Claro, ahí lo hacemos. Y este de acá hasta acá también tiene 1,83 y también queremos que tenga 70. Pero ¿qué pasa? Esto todavía no es un parámetro. Para hacer un parámetro yo lo tengo que seleccionar y me va a aparecer acá arriba este cartelito, es un drop down en realidad, en donde están todos los parámetros de nuestra base. Dice length y width, es decir, largo y ancho. Nosotros le vamos a decir que este que está seleccionado es el largo. Entonces hago clic en length y ya de entrada me aparece que el largo es de 1,64. Y de la misma manera selecciono este y este se lo voy a asignar al width. Y entonces ahora el width es de 1,83. Yo creo que fue para nada que nos íbamos a amigar con nuestro idioma. Sí, viste, pero por más que los títulos vienen en castellano, el contenido viene en inglés. Por eso te decía que es exactamente lo mismo. La cuestión es que una vez que estos son parámetros, vos los podés modificar desde acá. En principio haces clic ahí y le decís que en lugar de 1,64 querés que esto tenga 0,70. Pero cuando vos le pones que te ponga que sea de 0,70, se sale del centro. Y para nosotros, que estamos haciendo una zapata centrada, es muy importante que esto esté en el centro. Entonces, para arreglar esto, vamos a generar una restricción de igualdad. La restricción de igualdad es la siguiente. Fíjate que es muy fácil de entender. Yo hago un clic de acá hasta acá y a continuación hago clic hasta este otro lugar y por último marco en cualquier otro lado. Ahí está. Y fíjate que me dice que tiene 0,76 y 0,88. Es decir, no son iguales. Exacto, no son iguales. Y nosotros queremos que sean iguales. Entonces, cada vez que vos tengas una cota que acota más de un segmento, siempre vas a tener acá arriba esta letrita que dice EQ. La EQ es de equal en inglés, significa igualdad. En este momento, si te fijas, está atravesado por una línea roja. Es decir, que no está siendo igual esto a esto. Pero si yo hago clic ahí, fíjate, inmediatamente se hacen iguales. Sí, pero te salió un error. Sí, me salió un error, pero era previsible. Porque yo primero te mostré esto para hacerte entender cómo funcionan los equals. ¿Y qué dice el error? El error dice que las restricciones no son satisfechas. Concretamente esta. Porque el largo ahora dejó de ser 1,77 porque esto lo modificó. Le voy a decir que lo remueva. No me importa. Entonces, va a desaparecer el parámetro como parámetro. Y fíjate que voy a hacer acá lo mismo y también va a ocurrir. Entonces, yo voy a acotar esto y en el momento en el que le ponga equal, está ahí el equal, ahí se lo ve. Me va a decir que tiene un problema acá porque, claro, han cambiado estas dimensiones y no tiene el mismo ancho que tenía antes el parámetro. Pero, profe, me estás enseñando a hacer las cosas mal. No, te las estoy enseñando a hacer bien porque mostrándotelo de esta manera, entendés por qué razón. Primero, antes de poner los parámetros, tenés que poner el equal cuando querés mantener el centro de la familia en el centro de tu geometría. Ah, que perdono. Bueno, gracias. Entonces, te decía, vamos a poner esto y todavía no están puestos los parámetros porque los removí recién cuando le puse acá remove constraint. Los parámetros de estos desaparecen. Así que esto ahora es una cota. Pero ahora sí, yo le puedo decir que este parámetro quiero que sea el width en este caso. Pero el width dice que es de 1.83 porque ya lo habíamos establecido antes. No importa, como estos dos son iguales, va a repartir la diferencia en partes iguales y va a permanecer de 1.83 pero simétrico. ¿Ves? Con este es lo mismo. Yo selecciono este y le pongo que este sea el length y lo hace de 1.64 pero simétrico. Ah, está bueno, profe. Y nosotros queríamos que fuera a ser 70. Exactamente. Así que vamos a hacer un clic en este parámetro y vamos a cambiar esta medida por 0.70. Y fíjate que mantiene la simetría y en este vamos a hacer lo mismo. 0.70 y también mantiene la simetría. Ah, es re fácil hacer familias. Sí, pará porque todavía no hemos terminado. Estos parámetros que ves acá también los podés manejar desde acá, desde los tipos. Vamos a tipos de familia y acá aparecen, ¿ves? Length y width. Entonces, si vos quisieras, le podrías modificar los parámetros desde acá. Vamos a achicar un poquito esto. Y yo le digo que el largo quiero que sea de 0.80 y que el ancho sea de 1 metro. Y cuando le doy Apply, automáticamente toma esas medidas. Y siempre el centro sigue siendo el centro, gracias a estos EQ que aparecen acá. Con estos dos parámetros no controlamos toda la familia. Porque esta familia, hay que acordarse que no es 2D, es 3D. Entonces, si la vemos en 3D, esta familia es así. Y al igual que en Revit, tenemos de este lado las plantas, en donde la principal es la que estamos viendo nosotros, que es la del nivel de referencia. Y a su vez, después tenemos vistas, las elevations, si queremos. Entonces, voy acá a Elevation y elijo una. Por ejemplo, la frontal. Si yo miro la frontal, tengo el nivel de referencia, que le puedo cambiar el nombre si quiero. Y esto es lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Y qué? ¿No está bien? Sí, no. En muchos casos, el nivel de referencia, en este caso, cuando es una fundación, debería ser el nivel de fundación. Vamos a ponerle acá, entonces, nivel de fundación. Y en general, el nivel de fundación es el nivel sobre el cual se empieza a fundar. Es decir, este nivel es el nivel mínimo sobre el cual se empieza a fundar. Es decir, que las bases suelen estar de acá para abajo. Porque acá es donde empieza el nivel de resistencia del terreno. Lo cual significa que de acá para abajo vamos a obtener siempre suelos más resistentes. Entonces, nuestra base debería estar debajo de este nivel. Igual, no en todos los países es así. Hay distintas tradiciones constructivas y hay gente que utiliza este nivel para apoyar sus bases. Como el Revit lo usa de esta manera que te digo. Es decir, usa este como el nivel mínimo. Este sería como el top of foundation, que se llama. Es decir, la parte de arriba de la fundación. Ninguna fundación puede ir por encima de esto. Vamos a hacer nuestra fundación por abajo. Entonces, vamos a hacer que este elemento pase por debajo del nivel de fundación. Para lo cual, voy a crear dos niveles nuevos. Entonces, voy a create y voy a crear un nuevo plano de referencia. Por acá abajo. Y a su vez voy a crear otro por acá. A los planos de referencia también se les puede poner un nombre. Si uno quiere, haces clic ahí donde dice click to name. Y a este podemos ponerle fondo de base. Nada más que para tener una referencia. Y a este le podemos poner, no sé, altura de base. Esto no es necesario, solamente para ser organizado. Entonces, yo voy a alinear, en este caso, con respecto al fondo de la base, el fondo de la base. Ahí está. Y el candadito. Exacto, el candadito. Y ahora voy a seleccionar este y voy a traer la parte de arriba de la base. Porque ahora me está faltando la pirámide acá arriba que tiene que llegar hasta este punto. Y también le pongo el candadito. Y también le pongo el candadito. Pero esto ya deberíamos ponerlo como un parámetro. Porque esta va a ser la altura de la base. Y después arriba vendrá la altura de la pirámide. Vamos a ponerla esta como... Ahora vamos a hacer una cota acá y vamos a convertirla en un parámetro. Entonces, hago clic en el parámetro. Vengo acá y despliego. Y estos son los que hay. En realidad debería ser este, el Foundation Thickness. Es decir, el espesor de la base. Salvo que tome como espesor a toda la altura. Que también puede ser. Todo depende de cada región, cada lugar, etc. Así que, como no me gusta Foundation Thickness, le voy a crear un parámetro nuevo. Haciendo clic acá. Y en el momento en el que hago clic, me aparece esto. Al cual le voy a poner como nombre. Por ejemplo, H1. O si se quiere, espesor base. Y que el otro se llame, no sé, altura de la base. Como sea. Vamos a ponerle espesor base. Le doy OK. Y el espesor base ahora es de 0.24. Pero ese 0.24 en este tipo que yo estoy haciendo. Después va a poder ser cualquier otro. Fijate que si voy de nuevo acá a los Family Types. Me va a aparecer el espesor de la base en 0.24. Si yo esto lo pongo, por ejemplo, en 0.1. Y lo doy OK. Esto baja a 0.1. A continuación vamos a hacer la pirámide. La pirámide llega hasta acá arriba. Desde acá. Dependiendo de la altura que tenga la pirámide. Entonces, para hacer una pirámide. Vamos a volver a nuestro nivel de fundación. Que era este. Nuestra floor plan. Nuestra planta. Y vamos a crear. Para eso voy a create. Ya no una extrusión. Sino un blend. El blend lo que hace es generar un objeto. Que desde una forma a otra forma. Se va extruyendo. Adaptándose. Y generando un sólido distinto. Por ejemplo, si yo en este caso hago un blend. Y lo voy a hacer con un rectángulo. Lo hago en este rectángulo. Y te aparecieron los candaditos. Claro, este es el momento para marcar los cuatro candaditos. ¿Ves? Marco ahí. 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 Y ahí. Y esta es la parte de abajo de mi blend. Ahora voy a hacer la parte de arriba. Para eso voy a donde dice edit top. Y tengo que dibujar cómo es la parte de arriba. Ya sé cómo es la parte de abajo. Y la parte de arriba. No sé. La parte de arriba vamos a hacer que sea una cosa así. Cuando yo le dé ok. Fijate lo que pasa. Se adapta. Te lo muestro en 3D. Se adapta. La forma de abajo. Con respecto a la forma de arriba. Ah. Mira qué bueno. ¿Y si lo quiero modificar? ¿Qué querés modificar? Todo el asunto. ¿Pero qué? Porque esto está definido por la base. Y por lo que acá se llama el top. La parte de arriba. Vos podés modificar la base o el top. Y el Revit se encarga de todo lo otro. Ah. La base. Bueno. Entonces seleccionás el objeto. Venís acá y le decís. Clic en edit base. Y ahí lo tenés. Y vos lo podés cambiar. Lo podés cambiar en cualquiera de las plantas. Vamos a cambiarlo en esta. ¿Y qué querés hacerle? Hacerle un círculo. Un círculo en lugar de esto. Que sos un chaperota. Es que quiero ver, profe. Bueno. Mirá. Ahí te lo borré. La parte de arriba sigue, ¿no? Entonces si yo hago un círculo. Por ejemplo, un círculo con centro. No sé. Ahí. Y le doy OK. El resultado. Fíjate lo que es. Te lo muestro en 3D. Ah. Una cagada. Y sí. Vos quisiste hacer un círculo. Sí, pero pensé que iba a quedar más emocionante. Y si le trito me la cabe. Ah. Ah. Una cagada. Bueno. Volvamos como estábamos antes, profe. Bueno. Entonces, de nuevo. Voy a edit base. Y este lo borramos. Y vamos a hacer un rectángulo. Que si te fijás, cuando yo voy a nivel de fundación, lo hace siempre sobre el nivel de fundación que teníamos originalmente, ¿no? Yo hago el rectángulo. Lo hago acá. Y marco estos candaditos. Los candaditos. Y listo. Esto ya está medianamente terminado el 3D. Pero acá hay un par de cosas que hay que arreglar. Miremoslo en 3D un segundo. Ahí está. Esto quedó despegado de esto. Y tiene que quedar unido a esto. Así que vamos a ir a la vista frontal. Y le vamos a decir que este plano de acá, es decir, el plano de la altura de base, coincida con la base de mi pirámide. Y el candadito. Y el candadito. Ahí está. Y ahora vamos a decirle que el nivel de fundación coincida con este plano de acá. Y también le pongo el candadito. Entonces, ahora fíjate que siempre, absolutamente siempre, el nivel de fundación va a estar de acá para abajo. Es decir, la excavación va a ser siempre de acá para abajo. Independientemente de la altura a la cual esté la base de nuestra zapata. Sí, profe. Pero, ¿no tendrías que modificarle ahí otro parámetro? No, modificarle no. Habría que crearle un parámetro. Que sería este. Mira, desde acá hasta acá podríamos definir un parámetro que sea, por ejemplo, altura de la base. No la altura de la pirámide, porque lo que me interesa en realidad es la base entera. Entonces, selecciono la cota. Voy a generar el nuevo parámetro. Podría usar este, el foundation thickness, que en realidad es el que corresponde. Porque este es el espesor de toda la base. Pero no quiero usar eso. Quiero que esté todo en español. Entonces, vengo acá y le pongo create parameter. Entonces, creamos un parámetro nuevo. Y a este parámetro lo vamos a llamar altura total base. Dejo esto como está. Le doy ok. Y si lo vemos en 3D, ya esto se empieza a ver. Solo que todavía no tenemos parámetros para controlar esto de acá. Y se controla igual que hicimos lo de la base. Así que voy a mi nivel de fundación. Y en este caso no tengo los planos de referencia que yo necesito. Así que los voy a crear. Entonces, vamos a create reference plane. Vamos a guardar este proyecto porque hace rato que no guardamos. Y creo, como hicimos con la base, uno por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Y ahora vamos a generar los parámetros. Entonces. No, pero fue para. Primero le tenés que poner el EQ. Muy bien. Vamos a ponerle el EQ. ¿Me dejás hacerlo a mí? Sí, te dejo hacerlo vos. Bueno, pero está mal. Entonces, este va con este respecto al centro y respecto a este. Tomá, EQ. Este con respecto al centro, con respecto a este. Ahí. Muy bien. Ahí está. EQ. Muy bien. ¿Y ahora? Y ahora le pongo los parámetros. Este va de acá a acá y va a ser un parámetro. Y este va de acá a acá y va a ser otro parámetro. Muy bien. ¿Y ahora? Y ahora tengo que vincular el cosito este de acá con respecto a este. Bien. ¿Y? Acá te quiero ver. Es muy fácil, profe. Yo soy uno de esos dioses del BIM que tú decías. Mira. Veníste acá a hacer. Tomá. Este con respecto a este. Tomá. Hice clic en otro lugar, me parece. A ver. Vamos de nuevo. Lo voy a hacer con el acá al lado. Este con respecto a este. Tomá. Profe, no anda tu Revit. Muy bien. Me encanta que caigas en estos errores porque así es como se aprende. Mirá. No es que no ande el Revit. Lo que pasa es que lo que tenemos que vincular es la parte de arriba. Ese solo dice que es la parte de arriba. No, vos en todo momento seleccionaste el objeto. Es decir, todo esto es todo un objeto. Para eso, lo que vos tenés que hacer es seleccionar el elemento, editarle el top y vincular el top. A ver, a hacerle vos. Entonces, mirá, ¿ves? Vengo acá, le digo. Este con este. Candadito. Candadito. Este con este. Candadito. Candadito. Y este con este. Candadito. O este con este. Candadito. Estaba pensando que en realidad es más rápido si te descuidas. Borrar esto. Es decir, borrar el top y hacerlo directamente con el rectángulo. Y haces así. Y te aparecen rápido los cuatro candaditos. Entonces haces clic, 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 clic. Y te olvidás de hacer varios otros clics para alinear. Ah, está buena esa. La voy a notar. Muy bien. Bien, terminamos. Y ya está la base. Sí, podríamos decir que sí, pero en realidad no. De todas maneras, vamos a probarla. Entonces, para probarla, vamos a generar un tipo estándar. Vamos a ponerle como nombre la pata centrada o como vos quieras. No le quiero poner los valores todavía acá, porque te quiero mostrar algo. Entonces le pongo zapata centrada y le voy modificando de acá. Por ejemplo, vamos a ver si cambio el espesor de la base. Lo pongo a 0.20. ¿Qué pasa? Le doy a Apply. Y fíjate que cambió esto, pero no cambió la altura. ¿Ves? Cambia ahí, pero no cambia acá arriba. Para que cambie acá arriba, yo lo que tengo que cambiar es la altura total de la base, que en este caso está en 0.71. No sé, lo voy a poner en... Tiene que ser un valor más alto que el espesor de la base, ¿no? Entonces vamos a ponerle 0.80, le doy a Aplicar y efectivamente, fíjate que baja. Se pone una zapata muy normal esa. No, no es muy normal. Vamos a hacerla, como habíamos dicho al principio, 0.70 por 0.70 y vamos a darle 15 centímetros acá y el total, vamos a darle a la altura total 0.60. Le doy a Aplicar. Sí, pero arriba quedó gigante, pero parece la pata un elefante. Claro, porque a esto todavía no le hemos puesto los parámetros. Hemos puesto las cotas, pero no los parámetros. Entonces, fíjate, si yo voy al nivel de fundación, ¿ves? Esto no es un parámetro todavía. Bueno, hacéle. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces vamos a llamar a esto, por ejemplo, base de columna. Entonces hacemos clic sobre este parámetro y a este lo llamamos columna largo, ¿ok? Y a este lo llamamos columna alto. Acá a la hora de poner los nombres de los parámetros, está bueno que los nombres tengan cierta lógica. Porque después cuando los ves acá o cuando los veas en la familia, no vas a entender que es una cosa y que es otra. Lo mismo también ordenarlos por orden de importancia. Más importancia que el alto de la columna y el largo de la columna, una de esas es el ancho y la base, más la altura y el espesor de la base, etc. Entonces vos acá podés seleccionar este y modificarlo. ¿Ves? Lo voy subiendo para arriba hasta que llega arriba de todo. Entonces ese es el largo de la base. Ahora selecciono el ancho de la base y también lo voy subiendo. La altura total de la base está bien. Vamos a subir ahora el espesor de la base. Y recién ahora puede aparecer el alto de la columna y el largo de la columna. Sí, profe, ¿no le puedo cambiar los nombres a esos que están en inglés? No, ¿sabés que no podés? Los que están en inglés pertenecen a la plantilla y lamentablemente no se pueden cambiar. Pero lo que podés hacer si querés es no utilizarlos y utilizar otros en su lugar. Entonces este ya no es más el width y hacemos uno que sea el alto. Igual no te lo recomiendo del todo. Lo mismo que esto que hicimos acá, ¿ves? El foundation thickness. Porque el Revit tiene en cuenta, está esperando encontrar estos parámetros y esperar ciertos valores. Entonces en una de esas, la altura total de la base debería ser el foundation thickness. ¿Y cómo le hago? Bueno, vamos a hacer así, mirá. Selecciono altura total de la base y lo borro como parámetro. ¿Ves? Vengo acá donde dice delete parameter y lo borro. Entonces me dice, si estoy seguro porque hay una dimensión, hay una cota que está usando ese parámetro. Le digo que sí, que lo quiero borrar. Chau, desapareció. Y entonces tenemos que asignarle ahora la otra cota a este parámetro que no está acá. Así que vamos a darle ok a esto. No le des cancel porque si no se deshace todo lo último que hicimos. Y vamos a la vista frontal. Acá está. Y ¿ves? Yo tengo este que antes era el parámetro y ahora ya no lo es. Entonces le digo que este sea entonces el foundation thickness. Entonces es el foundation thickness y hay que acostumbrarse que los nombres de los parámetros más importantes vienen en inglés. Y bueno, Revit los usa así. Bien, pero volvamos a nuestro nivel de fundación y vamos a modificar estos valores. Porque en realidad este no sería de 0.59. Esto tendría que ser, qué sé yo, 0.25. Ponele esto. Se le pongo 0.25 acá. Y ponele que acá también llega una columna de 0.25. Pero acá hay una cosa. Porque en realidad habría que dejar el espacio para la tabla del encofrado, de la simbra, del tronco de columna que va a venir acá. ¿Que hay que poner una columna ahí? Claro, tenemos que poner una columna. Es más, vamos a ponerla. ¿Y cómo le ponemos? Igual que hicimos antes. Creamos una extrusión que vaya acá adentro. Pero primero ponemos los planos de referencia. Entonces pongo un plano de referencia por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Y ahora ponemos el EQ. Ponemos el EQ. Este con este con este. Y esto vamos a llevarlo ahí abajo y le ponemos que sea igual. Sí, profe, porque quedan muy grandes las letras. Bueno, le podés cambiar la escala. Mirá, acá está uno en 20. Ponelo, no sé, uno en 10. Y las letras van a la mitad de tamaño. Lo pones uno en 5 y van a la mitad de la mitad. Y así sucesivamente. Te recomiendo igual que las veas. Así que con uno en 10 en este caso vamos a andar bien. Y ahora sí, creamos esta que sería el ancho propiamente de la columna. Y hacemos lo mismo acá. Este con este más este. Viene acá y es un EQ. Y ahora este con este genera el largo de... El alto sería del tronco de columna. Entonces selecciono este. Y voy a crear el parámetro. Y a este vamos a llamarlo largo tronco columna. Le doy OK y a este le pongo ancho, tronco, columna. Y listo. Y ahora te falta hacer la columna. Muy bien. Entonces hacemos una extrusión que vaya con un rectángulo desde acá hasta acá. Y los cuatro candaditos. Y los cuatro candaditos. Perfecto. Ya está. Le damos OK ahí. Y esto ya casi, casi está listo. Me falta definir esta distancia. ¿Y esa distancia qué es? Esta distancia es la distancia de la tabla del encofrado, de la simbra para hacer el tronco de la columna. Que normalmente es de dos pulgadas, como mucho. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle a esta dimensión, es decir, al largo y al ancho de la base, que en realidad no existan como parámetros porque los vamos a definir a partir del tronco de la columna. No entendí. Mirá, nosotros teníamos esta, ¿ves? Columna alto y columna largo. En realidad estos parámetros no nos sirven. Así que vamos a venir acá y le vamos a decir que no existan ni columna alto, que es este, lo borramos. Le decimos que sí, que lo queremos borrar. Ni columna largo, también lo borramos. Porque lo que nos interesa a nosotros es definir el tamaño de este rectángulo en función de este espesor. Que siempre es el mismo. Va a ser de dos pulgadas, pongamos. Entonces, fíjate. Hago una cota acá. Y a esta le pongo como nombre, no sé, simbra o encofrado, o como quieras. Yo le voy a poner encofrado, vos ponle como vos quieras. Y a esta le voy a poner, habíamos dicho, 0.05. Ok, como esto es simétrico, si esto es 0.05, esto va a ser siempre 0.05. Pero además, podríamos aprovechar y decirle que esto también sea 0.05. Entonces, hago también una cota ahí, que justo tiene 0.05. Pero pongamos que no tiene 0.05. A ver, hagamos de cuenta que esto tiene más, que esto tiene, no sé, 0.20 acá. Entonces, ves que esto tiene 0.03. Pero, yo lo selecciono y le digo que este también es el encofrado y obviamente también es 0.05. Entonces, automáticamente se acomoda. A ver, ponelo en 3D. Ahí está en 3D. Guau, pero ya se va apareciendo mucho. Y escuchame, nos falta entonces la altura de la columna. Nos falta la altura de la columna y nos falta restringir la base de la columna. Entonces, vamos a la vista frontal, esta, y vamos a restringir la base de la columna con respecto al nivel de referencia, ¿no? Que sería, en este caso, el nivel de fundación. Entonces, fíjate, ves, yo lo puedo mover hacia arriba, queda despegado. Eso no debería pasar. Entonces, hacemos restricción de la base de la columna con respecto a esto y candadito. Muy bien, candadito. Y ahora habría que generar otro plano acá por encima, que es la altura del tronco de columna. En realidad, la altura del tronco de columna corresponde con el próximo nivel. Pero no vamos a crear un nivel nuevo, sino que directamente vamos a crear un plano de referencia. Entonces, pongo un plano de referencia por acá y a este plano de referencia vamos a llamarlo, no sé, altura, tronco de columna, como quieras. Es más, hay gente que ni siquiera pone el tronco de columna en la base, sino que extiende las columnas hasta el nivel de fundación. Da igual. Entonces hago alinear este con este y candadito. Candadito. Vamos a marcar la altura, entonces acoto desde acá hasta acá y a esto vamos a ponerle crear parámetro y ponemos tronco, columna, altura. Entonces, vamos a generar un tipo, porque necesariamente hay que generar un tipo. Entonces vamos a ponerle valores que sean relativamente lógicos para esta zapata chiquitita. Vamos a ponerle que el largo está bien, 70 por 70. Vamos a hacer el espesor de la base un poquito más chico, 0.12 para este caso. Le voy dando apply y ya lo voy viendo. La altura de la loza está como muy alta, parece. Entonces vamos a ponerle acá un 0.40. Entonces está a 40 centímetros por debajo del nivel de fundación. Y tal vez el encofrado esté muy ancho para esto. Vamos a hacer que sea de una pulgada. Entonces le ponemos 0.025. Lo voy a aplicar. Y el largo tronco de columna vamos a ponerle, que no se enojen los ingenieros, le voy a poner 0.20 por 0.20. Aunque en realidad debería ser un poquito más grande, pero esta es como una mínima, minimísima base. Y la altura de tronco de columna, yo te recomiendo particularmente ponerle 10 centímetros y después modificarlo en el dibujo, en el modelo. Le doy ok. Bien, esta familia ya estaría. Le faltan algunas cositas, le faltan optimizaciones que ahora te voy a mostrar de qué se trata. Pero fíjate, yo armé este archivo para probarlas, que te lo dejo también para que vos lo uses y pruebes tus familias. Que tiene básicamente tres niveles. Un nivel 1, que está en el 0.0. Un nivel 2. Y tiene un nivel de fundación. Y tiene dos columnas distintas. Entonces, yo me voy a parar en el nivel de fundación. Y en el nivel de fundación es a donde voy a traer mis bases. Pero, como vimos en el video anterior, tengo que ponerlas acá para verlas. Entonces voy al Underlay. Y le digo que el Underlay es el nivel 1. Entonces, de esta manera yo veo dónde están las columnas, aunque en realidad no las estoy viendo. Y también modificamos el rango de vista y le decíamos que fuera ilimitado. Ok. Si yo en este momento voy a cargar la familia, no la tengo cargada, porque yo voy a Estructura, Fundación, y me dice que no hay ninguna cargada. Entonces, en lugar de cargar una desde acá, lo que voy a hacer va a ser ir a mi fundación, la que teníamos, que es esta de acá, y le voy a decir que la cargue en el proyecto. Entonces, lo que va a cargar es esta familia en mi proyecto. Le pongo Load into Project. Como hay un solo proyecto abierto, me pregunta cuál. Es esta, que la quiero en el nivel de fundación. Entonces, vamos a ponerla, por ejemplo, acá en el centro de esta. Le doy click. Y después la quiero acá en el centro de esta. Le doy click. Si nosotros vamos ya mismo a ver la vista de esto, fíjense lo que pasa. Esto cae muy bien en el nivel de fundación, porque el nivel de fundación cae donde tiene que caer, pero yo tengo que decirle a estas columnas que tengan el ancho de estas columnas de acá, y a su vez cada una de estas zapatas tendrá dimensiones diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, sé que la altura es de 2 metros. Si yo selecciono, vengo acá a Edit Type para generar el tipo. Le pongo Duplicate. Es que me aparecen todos los parámetros. Y a este le pongo zapata centrada, no sé, 2. Y le pongo la altura del tronco de columna, que tenía que ser de 2 metros. Y el largo, ya no sé cuánto tenía el tronco de columna. Creo que tenía 0.40 por 25. O sea, son muchos datos los que tengo que hacer para que esto medianamente se acerque. Y todas las bases en general suelen ser distintas, o deberían ser distintas, porque las solicitaciones no son todas las mismas, si bien a veces se trata de estandarizar. Lo que voy a hacer es decirle a estas bases que no tengan sus parámetros instanciados, sino que le voy a decir que los tenga por ejemplar. ¿Qué significa esto? Significa que en lugar de tener que modificar todos mis parámetros desde acá y generar un tipo por cada uno, lo voy a poder hacer desde acá, o lo voy a poder hacer manualmente, inclusive con flechita. Fíjense porque esto es fantástico. Vamos a volver a nuestra familia y vamos a elegir cuáles son los parámetros que queremos que se puedan controlar desde acá o manualmente, como les mostré recién. Y los parámetros son, este seguro, porque no todas las bases tienen el mismo alto y el mismo ancho, y cambiar una por una es un incordio. Así que le voy a poner, al seleccionarlo, que esto sea un Instance Parameter. Instance Parameter. Esto hace que ya esta base tenga esta medida que se pueda cambiar manualmente. Vamos a hacerlo también con esta que está acá, selecciono esta y a este le digo que sea un Instance Parameter. Y, por ejemplo, vamos a seleccionar uno más. En la vista frontal habíamos puesto el otro parámetro, que era este, la altura de la columna, del tronco de columna, y le decimos que sea un Instance Parameter. Vamos con estos tres nada más, después vamos a ver qué vamos a hacer todos así. Vuelvo a cargar la familia dentro de mi proyecto. Me va a decir que existe. Si lo quiero sobreescribir, le digo que sí, que sobreescriba todo. De esta forma, por ejemplo, yo puedo modificar la altura manualmente. O podría modificar el ancho manualmente. En este caso no te lo recomiendo porque se te sale de eje. Pero digo, todos los parámetros instanciados que nosotros ponemos en nuestras familias, después los podemos modificar con estas flechitas. Entonces, por ejemplo, volvemos a nuestra familia y vamos a hacer que todos sean parámetros instanciados. En este caso en particular, salvo por ahí el encofrado que lo podríamos dejar así. Entonces, el ancho del tronco de columna vamos a hacerlo instanciado. El largo del tronco de columna vamos a hacerlo también un parámetro de instancia. Y en la vista vamos a hacer que el espesor de la base también sea un parámetro de instancia y que la altura de la base total también sea un parámetro de instancia. A su vez, y ya que estamos acá, vamos a unir cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a unir este con este y después este con este. Para que se vean como una unidad, al menos gráficamente. Entonces hago un join de este con este. Y otro join de todo esto con todo esto. Y por último, selecciono absolutamente todo. Y le voy a poner acá como material que esto sea un hormigón moldeado in situ. Ok, también lo podría dejar por defecto, pero después tendría que cambiarlo más adelante. Y por último, voy a los parámetros. Y acá donde dice material estructural, también le voy a poner que sea, en este caso, de hormigón moldeado in situ. Le doy ok. Llevo esto a mi proyecto. Sobreescribo. Y ahora mi familia tiene todos los grips para modificar las cosas que necesito gráficamente. Y las que no, se modifican desde acá. No tengo necesidad de ir a editar el tipo, salvo por el material. Que todas llevan el mismo material. Y por el encofrado. Entonces, yo ahora puedo alinear esto con esto. Y llevar, por ejemplo, desde acá, esta línea hasta ahí. Y esta hasta acá. Esta hasta acá. Y listo. Esta columna ya tiene su base a la cual le tengo que modificar el ancho. Entonces, ahora sí, el ancho lo podemos modificar desde acá. Ahora, esto pongamos que tiene para esta columna, no sé, un metro veinticinco por un metro veinticinco. Le doy a aplicar. Y listo. Esta ya está. Vamos a la que sigue. Esta. Es lo mismo. Entonces, alineo primero el tronco de columna. Es decir, esta con esta. Y luego la selecciono y le modifico con los grips hasta donde tiene que llegar. Lo mismo de este lado. Y lo mismo de este otro lado. Sí, te aparecen candaditos ahí. Sí, aparecen candaditos por ahora, no los vamos a usar. Y el largo y el ancho de la base nos conviene hacerlo desde acá, como hicimos recién. Esta supongamos que tiene, no sé, 1.80 por 1.50. Lo doy a aplicar y listo. Ya tengo mi base. Lo único que tengo que hacer ahora es decirle a todas las bases que lleguen hasta ahí arriba. Lo puedo hacer desde acá, seleccionando y llevando todo hasta acá. Que yo sé que son 2 metros. O si no, directamente puedo seleccionar todas las bases y decirle a todas las bases que tengan un tronco de columna de 2 metros. Y listo. De la misma manera, a todas les podría variar la altura en este caso. Entonces le pongo que el Foundation Thickness para esto es de 0.80. Le doy a aplicar y listo. Entonces, de esta manera, yo ya tengo mis bases centradas piramidales y tengo la posibilidad de modificar sus medidas desde el ejemplar, sin necesidad de ir a cambiar el tipo por cada una de las bases. Así que, bueno, espero que te haya gustado esto del mundo de las familias porque es súper importante. Si querés ser un modelador BIM exitoso, como decía al principio del video, necesitas saber hacer tus familias. Es indispensable, entre muchas otras cosas. Bueno, yo pido disculpas por mi voz en este momento porque en realidad estoy grabando esto casi 15 días después de haber grabado toda la otra primera parte que acabas de ver porque me he enfermado de COVID y me ha tenido, de hecho todavía estoy en cuarentena. Llevo ya más de 10 días encerrado y bueno, no quería dejarte sin este video. Prometo muy pronto pasarte la próxima, la continuación de este video en donde vamos a hacer a partir de estas bases, las bases desentradas, tanto en esquina como de medianera, con sus vidas de arriostre, tensores o como las quieras llamar. Acordate que en la descripción te dejo el link para descargar esta familia de Revit y nos vemos muy pronto. Adiós.